Hola mis queridos amigos, hoy estamos acá en el Safari Park de los Heberglades en Miami vamos a hacer un recorrido por todo este parque nacional a ver si tenemos la suerte de ver un cocodrino en su ambiente natural así que vamos a recorrerlo porque juntos es mejor lo primero es llegar y comprar los tickets de entrada cada uno vale 34 dólares y para los niños 20 dólares mientras esperamos que nos toque el turno para montar el hidrodeslizador podemos pasearnos por la tienda y ver todo tipo de souvenir relacionado con los cocodrilos y aquí vamos donde nos vamos a subir, nos van a llevar en este hidrodeslizador que tiene como dos ventiladores allá atrás grandotes que son los que impulsan aquí viene, vamos a ver cuántos entramos acá te entregan una bolsita con dos tapones para colocártelos en los oídos ya que el ruido que expulsa el hidrodeslizador es extremadamente fuerte y no es para menos, es que estas hélices en su mayoría son de un avión y de esta manera comenzaba nuestro paseo por uno de los mayores tesoros naturales de florida los Everglay de una manera de espacio pero que cada vez iba tomando mayor velocidad es que si estás en la florida o piensas venir este es uno de esos sitios imprescindibles que debes de conocer este emocionante paseo en hidrodeslizador es una excelente manera de disfrutar del singular ecosistema subtropical de los Everglay recorrer estas aguas con vegetación a velocidades de hasta 64 kilómetros por hora mientras se busca fauna o flora como caimanes, peces, tortugas y aves acuáticas para los que se preguntan cómo funciona el hidrodeslizador la hélice produce una fuerte columna de aire hacia atrás que impulsa el hidrodeslizador hacia adelante el manejo se logra haciendo pasar el aire forzado a través de timones verticales que pivotan sobre ejes colocados en la parte posterior de la embarcación el conductor se ubica en un asiento elevado para obtener buena visibilidad sobre la vegetación acuática esta buena visibilidad es muy útil para observar objetos tales como troncos animales que podrían causar daños a la embarcación aunque también resulta en una excelente vista de la naturaleza por los que son usados con fines recreativos ubicado al sur de florida el parque nacional de los everglades es la zona más salvaje de los estados unidos se trata de un terreno pantanoso con una extensión de 6.000 kilómetros cuadrados que parece no terminar nunca y allí a la orilla del pantano nos encontrábamos con un cocodrilo gigante aunque yo sé que allí no lo pueden observar ustedes muy detallado porque sólo asomaba parte de su cabeza son uno de los mayores páramos subtropicales del mundo debido a su belleza salvaje y a la gran cantidad de animales exóticos que habitan en el lugar los everglades han sido declarados patrimonio de la humanidad reserva a la biósfera y humedad de interés internacional cuando se visitan los everglades se debe de traer loción antimosquitos, crema para el sol y un buen sombrero luego hacer el recorrido en el hidrodeslizador y sólo tener la suerte de ver un cocodrilo era el turno de hacer el recorrido por todo el safari para observar cocodrilos tanto allí bebés como de tamaño gigante acá estamos llegando donde están los cocodrilos como en especie de una jaula aquí sí aquí se puede ver aquí la pueden agarrar la pueden montar al pello con sus ojos una de las menaces de los everglades esto es una boaa constrictor el área es propicia para que las especies invasoras se establezcan fácilmente tal es el caso de la boaa constrictor El tamaño de estas serpientes y su naturaleza voraz representa una amenaza seria y formidable para todas las formas de animales domésticos y salvajes Recientemente un venado de 72 libras fue encontrado en el estómago de una de estas serpientes En otro fue encontrado un caimán de 6 pies Imagínense amigos si un caimán que es tan fuerte no puede ganar una pelea contra una de estas serpientes monstruosas ¿Cómo va a poder escapar un perro de una familia o un niño o inclusive una persona adulta de estos animales tan peligrosos? Seguidamente quiero que disfruten este show donde el domador de caimanes se mete allí al área donde se encuentran estos animales para darles comida Y mientras ustedes disfrutan de este show los invito a que le vayan dando un like a este video Lo compartan y si no lo han hecho se suscriban a nuestro canal para que así sigan disfrutando de nuestras aventuras que seguimos viviendo semana a semana Como pueden observar esto es un acto sumamente peligroso que muchas personas, muchos domadores y caimanes han perdido la vida haciendo este tipo de actividad ¿Cómo se hacen? ¿They lo hacen? ¿They lo hacen? ¿They lo hacen? ¿They lo harán? ¿They lo hacen? ¿They lo hacen? ¿The alligator's mouth? ¿They lo hacen? ¿And they take it out at the last possible moment? Not me, I use a stick. ¿There we go? ¡That's why I use a stick, see? ¿What you heard right there is a small sample of the 2,000 pounds of closing pressure? Con ese tipo de poder Los cocodrilos están dotados de una piel escamosa muy dura y seca Su fosa nasal y sus ojos se encuentran en la parte superior de la cabeza Lo que le permite ver y respirar mientras permanece en el agua Los cocodrilos son omnívoros pero demuestran una preferencia marcada por la dieta carnívora Dado que se trata de formidables depredadores Suelen devorar a la víctima entera o arrancar grandes pedazos que devoran sin masticar Y por eso una vez hacía su hambre deben echarse en el suelo a emprender un lento y trabajoso proceso de digestión Ahora que conocemos la peligrosidad de estos animales Y ver tan cerca a este señor haciendo este acto Que antes solamente lo veíamos por televisión Realmente es asombroso Y no podemos dejar de destacar que esto solamente lo hacen personas profesionales Personas que tienen años entrenándolos y tratando de domesticarlos Seguidamente pasamos a poder tomarnos una foto con uno de estos cocodrilos bebés Pero para ello debiamos de pagar 5 dólares Acá estamos, nos vamos a tomar acá una foto con el cocodrilo baby Oh, excuse me, excuse me Got it? All right, thank you guys Bye bye Y posteriormente pasamos a recorrer esta especie de pantano Donde pueden observar allí un cocodrilo que está totalmente inmóvil Pero que obviamente está vivo y está allí protegido por esta malla, por esta cerca Y acá pueden observar este espectacular paisaje Donde observamos allí algunas aves, una tortuga Un ambiente muy tranquilo pero a la vez maravilloso Una tortuga y un ave Y recuerdan a nuestro canal para que así sigan viviendo con nosotros Todas las aventuras que vamos a seguir compartiendo con ustedes todas las semanas Así que hasta un próximo video Bye bye